En tu cuerpo tierno y tan pequeño hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor. Mon amour mi bien mafán, mon amour mi bien mafán. Mon amour mi bien mafán ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor. Mon amour mi bien mafán 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 Gracias por ver el video